En este momento las luces están apagadas porque todas las chicas están sin maquillaje. Pero ya llegó la maquillista y en un rato podemos prender la luz. Y este es el equipo. Pablito, saluda. ¿Qué tal la turbulencia en el vuelo? Es video, es video buena. Y todos pasando. Bendito como siempre trabajando. Mientras no lo tengo. Mientras no lo tengo. O es mucho que yo ya estuve de acuerdo. Pobre. Tenemos un celular que debemos que está muy chido. Un carro que estamos parando. Ya, ya. Esto es lo que Carla acaba de hacerle a la cama. Sí, sí, ya. Allí podemos ver el odio y el desprezo. Bien. Dilo, dilo que lo hiciste a propósito. No, deja que se seque, después le raspa. No, espérate. Allá. Yo escuché eso. Ah, ya sé, la podemos golpear. Yo dije que era el último reático de hacer mi vida, el anterior. Y si acá estoy, güey. No aprendo más. Qué boludo que soy. Qué boludo. Pero dale más, pero dale un jalón más duro. Un buen trago. Jalón duro, jalón duro. Pásatelo. Dale el golpe. Jalón le duro, jalón le duro. ¿Cómo te llamas? Me llamo Carla. No le jalo, no le jalo. No le jalo. No le jalo. Olita pa yo. Dale a Benito, dale a Benito. Pero no finjan. No, no fingen, así le sale. ¿Dónde está el hoyo? No los encuentro. No, pues si Benito es cagadora. Lo siento. Lo siento. No es que yo sea chismoso, pero Carlita le dijo a Cintia hacer unos minutitos agarrándolo. Que era muy poco viajar y creo que había viajado muy poco. A usted le dio a entender que se me mató. Lo dijo Carlita. Esa es la que se está limando las niñas. Y usa lima de los pies. Por supuesto, si le huelen las manos a pie, es por eso. Si le huelen las manos a pie, es por eso. Este es un momento sumamente importante para Brenda. Ella no conocía el mar. Brenda, ¿qué sientes? ¿Nunca has visto el mar en tu vida? ¿Puedo destaparme los ojos? Contesta primero. ¿Nunca lo has visto en tu vida? No, nunca. Es que es bien. Lo he visto en la tele. Ah, ok. Lo vi en Leti La Fea. Perfecto, entonces... Cuando Leticia pedía Solís fue al cine. Sí, ¿sabes, no? Ok. Dime ahora, ¿puedes abrir los ojos? Yo dije, el último reático de hacer mi vida es el anterior. Y sí, acá estoy de vuelta. No aprendo más. Qué de boludo que soy. Un, dos, tres, cinco, seis, siete. Un, dos, tres, dos, cinco, seis, siete, ocho. Estamos a minutos de entrar al primer concierto y Cesarito está un poco nervioso. No veo en familia hace años, no sé quién soy. Ayer me desperté en un charco de mi propia baba. Qué horrible, qué horrible. ¿Nervio? Eric Arias. Quiero ver entre la semana quince. Muchachos, nos va a ir muy bien. High School Musical. Dos, tres. High School Musical. Qué ridículo. Muy aguados, ¿no? Sí, falta un poco, pero... Ahí está. Pablito, se nos fue. Ahí está.